Buenas noches. En cuanto a la Concejalía de Cultura, tengo que decir que este año se ha trabajado muy duro y de forma muy continuada, aumentando las actividades respecto al año anterior y siendo muy cautos siempre con el presupuesto que tenemos. Agradezco desde aquí la colaboración prestada por Protección Civil, que desinteresadamente siempre ha acudido a todo lo que se le ha requerido. A la Policía Local, también a Guadalinfo, con José Miguel Corral, que ha estado para muchas de las actividades ahí, al pie del cañón. También a otros colaboradores que no tienen ninguna relación con el Ayuntamiento, pero que de forma voluntaria han querido participar. Y son necesarios siempre, sobre todo para las concejalías, la de festejos y la de Cultura y Deportes que yo llevo. Empezamos con nuestra querida banda municipal, que ha seguido ofreciendo los conciertos que habitualmente hace, uno cada temporada, siendo estos cuatro, además de sus intervenciones en Semana Santa. Han participado también en conciertos en otros municipios, donde se ha comentado su mejoría, pasando de ser una banda de niños y jóvenes a una banda ya consagrada y con la que se puede contar para cualquier acto o evento. Acabamos de hacerle una despedida al que hasta ahora ha sido su director. Y esperamos que en el futuro siga siendo lo mismo que ha sido hasta ahora. La asociación de la banda creada por nosotros ha sido la que ha dado un buen soporte para el funcionamiento de nuestra banda. La escuela de adultos sigue su normal funcionamiento, dándole apoyo desde el Ayuntamiento con nuestro servicio, mantenimiento e información entre posible alumnado y centro de alumnos. Hacemos un llamamiento a todos aquellos mayores que quieran concluir sus estudios, que a partir de septiembre nuevamente se abre el plazo de inscripción. Concluyó el taller de empleo de cocina del PILA, en el que estuvieron aprendiendo y trabajando diez personas, la mayoría ahora contratadas en distintos negocios hoteleros. Dimos a conocer Turre ante toda la provincia, ya que se emitió un especial durante todo un día para la COPE y, según nuestra información, tuvo mucho seguimiento y éxito. Para el colegio, pero ocupando distintos espacios del pueblo, tuvimos un teatro que consistió en una gincana de cuentos a cargo de Colorín Colorado, en la que participaron cerca de 400 niños. Ha habido, además, otras charlas y conferencias, así como otro cuentacuentos, ha habido varios a lo largo de todo el curso. Se ha colaborado con el Carnaval del Colegio, como todos los años. Por supuesto, todos los arreglos para el mantenimiento del colegio, que no son pocos, han sido llevados a cabo por este Ayuntamiento, acudiendo de forma inmediata a las necesidades que se planteaba desde el centro, las necesidades que planteaba su director y su equipo de dirección. Se participa en el Consejo Escolar de forma muy activa, tratando temas de absentismo escolar, de posibles malos hábitos, etc. Durante más de dos meses, involucramos a los lectores de la biblioteca para que leyeran todas las obras de una autora muy famosa, Sara Lark, escritora de best-seller, afincada aquí entre Turre y los Gallardos, con la que tuvimos un interesante coloquio el día del libro y que tuvo también un gran seguimiento por parte de los asistentes. Todos quedamos maravillados con sus libros y con sus respuestas que ofrecía ante las innumerables preguntas y curiosidades de la gente. Hemos colaborado en todas las actividades que nos han planteado la Asociación de Padres y Madres del Río Aguas, así como las asociaciones más activas de Turre. Hemos facilitado locales para conferencias, videoconferencias, actividades de baile, de yoga, de pintura, distintos talleres de manualidades, dibujos, etc. Hemos realizado una nueva ruta guiada, siendo este año la de Tabernas Fiñana de una gran belleza. Pronto iniciaremos este tipo de convocatoria que tanto les gusta a nuestros mayores. En mayo hicimos un interesante curso de 20 horas de iniciación al lenguaje de signos español, que espero que pueda tener continuidad pasado octubre, ya que tuvo mucha demanda e interés, sobre todo por jóvenes estudiantes y trabajadores del ámbito social. Participaron más de 30 jóvenes. El curso se realizó en colaboración con Diputación y la Asociación de Sordos de Almería. Hemos realizado el quinto certamen de flamenco Las Fraguas. Anuncio que el próximo sábado 16 tendrá lugar la final del certamen en el campo de fútbol, a partir de las 9 de la noche. La peña flamenca, que se ha creado también esta temporada, ha sido la responsabilidad de que llegue a buen puerto dicho certamen, que cada año cuenta con más aficionados. Este año también, haciéndolo coincidir con la feria gastronómica, ya ha hablado mi compañera, hemos tenido una noche de rock, en la que han intervenido tres grupos de nuestro municipio y que han tenido mucha aceptación, ya que la juventud también demanda este tipo de actividades. En cuanto al museo arqueológico, decir que seguimos trabajando en él. Se están inventariando más de 1.500 piezas, con el consiguiente y complicado estudio y labor de investigación de cada una de las piezas. El proyecto museográfico se va a presentar esta semana en Cultura y esperamos que la aprobación provisional podamos sostenerla en breve. Y espero verlo hecho realidad pronto, es algo personal. También comenzamos en abril, en mayo, un taller de teatro que espero vea su culminación el 5 de septiembre, con la representación de una interesante, divertida y complicada obra de Alonso de Santos. Voy a hablar un poco también de empleo. En cuanto a empleo, aparte de la finalización del taller de cocina, del que he hecho mención anteriormente, se ha elaborado el proyecto de empleo joven, que financiado con fondos europeos, con aprobación del Gobierno de España, va a dar empleo a 43 personas de este municipio, con una financiación de 83.000 euros. Se trata de cuatro proyectos que nos han traído de cabeza debido a su especial complicación, pero esperamos que nos den luz verde en fechas inmediatas. También vamos a presentar un nuevo proyecto que elaboraremos a partir de ahora. El proyecto de empleo joven, contará con una financiación de 31.364 euros, igualmente con fondos europeos y aprobados por el Gobierno de España, para personas que se quedaron fuera del anterior programa, siendo estos mayores de 30 años. En cuanto a deporte, como son numerosísimas las actividades aquí realizadas, seré breve y solo enumeraré algunas de ellas. Febrero y ahora julio y agosto son los momentos álgidos del deporte, donde, por señalar algunas de las actividades, nombraremos las carreras organizadas por los bomberos del Levante almeriense, que precisamente estamos consiguiendo, se les conceda una importante subvención por parte de Diputación para el próximo año. Celebramos el 30 Maratón de Fútbol Sala. Continuamos con la actividad de la Escuela Municipal de Fútbol este año. Agradecemos que pudieran jugar los niños en Mojaca, los partidos que tenían que hacer aquí en casa, y que por no tener el campo en condiciones no se pudieron hacer. A partir de ahora ya tenemos un campo en condiciones donde los niños podrán jugar al fútbol. Se hizo un importante convenio con el Elche Club de Fútbol, del que ya hemos sostenido algún fruto, con la inauguración el otro día del campo, que vino su selección de segunda división. Hubo una ruta solidaria por el pueblo. Hemos participado en la ruta de la luna llena este verano, con transporte y con la colaboración de Protección Civil. Y en septiembre tendremos otra ruta de senderismo, esta vez diurna, por Teresa. Se celebrará el próximo 21 de septiembre. Se están impartiendo clases en el Ayuntamiento de Padel, Danza del Vientre, Yoga, Pilates, Zumba, Aerobis, Tenis, y pronto se dará también flamenco si hay suficientes inscritos. Aparte de eso, las actividades propias del verano, como la carrera nocturna, con más de 170 participantes este año, junto con la escuela de verano, los cursos de natación en la piscina de los Gallardos. También hemos tenido un grupo de mujeres en la piscina de Mojácar. Mañana mismo nos vamos las mujeres mayores a la piscina de Mojácar a hacer un curso de gimnasia en el agua. Todo eso para mayores. Y todo ello quiero dejarlo muy claro con la ayuda y gran trabajo de mi técnico. Lo digo que es mío porque está a mi servicio y porque es un buen trabajador, muy buen colaborador, José Luis Martínez Baraza. Gracias a él también se celebran las competiciones de petanca, pádel infantil en junio, torneo de fútbol sala infantil cadete, torneo de tenis doble senior, torneo de tenis infantil, torneo de fútbol siete senior. Lo enumero porque es que son muchas actividades que se hacen y que no las curramos. Torneo de fútbol siete infantil, día de la bicicleta y así un largo etcétera. Reitero mis agradecimientos a los que nombré al principio. Además de a mis compañeros, a Rosalina, que estáis siempre para ayudar y echar una mano para todo lo que se necesite, considerando siempre de forma subjetiva que hacemos un buen tándem. Muchas gracias. Muy buenas noches. Cuando hace tres años llegamos al equipo de gobierno, se constituyó el ayuntamiento y Arturo Rímez puso al frente de la concejalía de fomento y vimos las cuentas que había en el ayuntamiento, yo lo primero que pensé fue directamente en suprimir la concejalía, porque era imposible que se pudiera hacer nada. Porque hay tres formas de hacer obra en un municipio. Con dinero, que no es el caso, haciéndola y no pagándola, que es como se ha venido haciendo hasta que llegamos nosotros, o haciéndola con un coste mínimo para el ayuntamiento, que es lo que estamos haciendo en estos últimos tres años. No voy a enumerar la obra que se han hecho, que se están haciendo y que se van a hacer, porque ya se va a encargar Arturo en breves instantes de enumerarlas todas, como se han hecho aquí en el pueblo, en pedanías, en barriadas, y se están ejecutando. Lo que sí quiero decir es que las obras se han hecho con gestión y trabajo, con gestión para que al pueblo de Turres en la mayoría de ellas no les cueste ni un solo euro, y las que han costado algo que sea una mínima parte. Con trabajo, tanto de los compañeros, que no han escatimado esfuerzos en trabajar todas las obras necesarias, y de los trabajadores del ayuntamiento, que no han echado todas las obras necesarias, se han reducido su dinero, han bajado su sueldo para poder llevar este municipio adelante. Y ahora mismo tenemos un ayuntamiento saneado y que estamos haciendo, pues ustedes verán, ustedes ven, se pasan todos los días por el también del pueblo y ven las obras que se han realizado y las que se están haciendo. Como ya he dicho, quiero agradecerle al equipo de gobierno y a los trabajadores, pero me van a permitir ustedes que haga un agradecimiento especial, un agradecimiento especial al PSOE de Turres. Al PSOE de Turres, por su actitud ruin, su actitud mezquina, que últimamente está sacando unos panfletos diciendo una sarta de mentiras, falsedades, hacia este ayuntamiento y fundamentalmente hacia mi familia. Y le agradezco porque por fin han dado la cara. Yo pensaba que eran… Me he peleado con algunos compañeros del equipo de gobierno pensando que aquí estamos todos para ayudar al municipio de Turres, para que el pueblo vaya para arriba e intentar hacer mejor las cosas. Me he dado cuenta que no todo el mundo estamos pensando lo mismo. Y desde aquí quiero agradecer, ya eso lo he dicho, por esa actitud que está teniendo y nada, que cada uno siga con lo que está haciendo. Hoy no voy a hablar nada más. Muchas gracias. Bueno, buenas noches de nuevo. Hoy repito. En primer lugar, agradecerles que estén aquí con nosotros, que nos acompañen. Otro año más estamos aquí para hablar de la situación de nuestro municipio, de nuestro ayuntamiento. A mí siempre me toca hablar de los números, que en este caso no son bonitos, cuando entramos aquí en el ayuntamiento, en junio de 2011, la situación que nos encontramos era muy grave. El ayuntamiento se encontraba en una situación muy mala, tan mala que apenas se tenía dinero para poder pagar a los trabajadores. Y bueno, poco a poco nos pusimos a trabajar. Fuimos pidiendo fraccionamientos de las diferentes subvenciones que se debían. y ir arreglando esa situación económica para ir pudiendo pagar, haciendo frente poco a poco tanto a esos fraccionamientos como a los préstamos que tiene contraído el ayuntamiento. Hoy en día, después de todo esto, también seguimos recibiendo cartas en las que nos dicen que tenemos que hacer un reintegro o hacer nuevos pagos de cosas que todavía hay pendientes. También tenemos pendiente el dinero de unas facturas telefónicas de uno de los anteriores concejales del equipo que ya se le ha reclamado en varias ocasiones, pero no atiende a las mismas. Pero bueno, yo desde aquí le quiero decir que vamos a seguir reclamándolo porque se trata de un dinero de todos los turreros. Como ya he comentado, por el momento vamos cumpliendo con estos compromisos de pago. No es fácil, porque hay que atender muchísimos pagos. Y desde aquí, esta noche, quiero agradecer, pues sobre todo, a nuestra secretaria interventora, a Paloma, y a Fina, que es la persona del ayuntamiento que lleva la contabilidad, pues todo el trabajo tan duro que están realizando, porque claro, tenemos que acogernos, hemos tenido que elaborar diferentes planes de ajuste, planes de saneamiento, pues para poder acogernos a medidas especiales que nos da, en este caso, el Gobierno, el Estado, pues para facilitarnos que podamos ir pagando esas deudas. Por tanto, para nosotros, para este equipo de Gobierno es vital, es súper importante controlar el gasto. O sea, todas las actividades que han comentado las compañeras, Rosalina, Salomé, y las obras que se están haciendo, se están haciendo todas al mínimo coste, y muchas de las obras a coste cero, o sea, que los turreros no van a poner un euro y van a disfrutar de esas instalaciones. Así que pienso que tenemos que sentirnos orgullosos por esta gestión que se está realizando y en la que al final todos vamos a salir beneficiados. Yo esta noche, en otras ocasiones, he hablado de números y tampoco quiero aburriros. Así que, bueno, por último, darle las gracias al alcalde, a todos los compañeros, por su gran trabajo y su esfuerzo, porque siempre están dispuestos a arrimar el hombro, a los trabajadores del ayuntamiento, a la policía local, a la protección civil, a la guardia civil, que también colaboran con nosotros en muchas actividades, y también a todas aquellas personas que colaboran desinteresadamente para el ayuntamiento, cosas que, a lo mejor, el anterior equipo de gobierno no entiende, que haya personas que trabajen para el ayuntamiento sin cobrar o sin recibir nada a cambio. Bueno, también, pues ya por último, agradecerles la confianza que han depositado a todos los ciudadanos para poder estar hoy al frente del ayuntamiento, porque sin su voto o sin ustedes nosotros no estaríamos aquí. Y bueno, y decirles ya por último que nuestra idea, nuestro pensamiento es seguir trabajando y haciendo las cosas lo mejor posible por y para nuestro pueblo, como siempre lo venimos, como hasta ahora lo venimos haciendo. Bueno, le dejo ya la palabra al alcalde que tendrá que hablar muchas cosas. Venga, muchas gracias. Buenas noches.